Hola a todos, nos encontramos en el Ontario Celebration Zone, aquí en Harborfront de Toronto, disfrutando de mucha música latina, auspiciado por T.E.L.E. en TeleLatino. Así que ven y lánzate conmigo. ¿Cómo te sientas de estar aquí el día de hoy? Mira, muy feliz, participando activamente de todos los eventos, ferias, fiestas, actividades que no estoy día celebrando, aquí en esta hermosa ciudad de Toronto, el día espectacular, precioso. Bueno, el día de hoy experimentamos un curso de salsa gratuito, fue un curso básico, hablando de integrar a las comunidades, pues empezamos con un nivel básico. Como puedes ver hay zipline para gente que se atreve, también hay un tarima, como se puede ver aquí de atrás, con grupos que van a tocar todo el día, ya tocamos nosotros y van a llegar otras. Y también hay un bar por ahí, para la gente que tiene sed. Tiene calor. Bueno amigos, y gracias por estar con nosotros en este gran evento. Hasta el próximo Hola por Univisión Canadá. Hola a todos, los invito a que vean... Univisión Canadá. Univisión Canadá.